... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Qué linda. Que me de esos lunares grandes. Queda bien, ¿no? Televisivamente. Me dijeron que hay que traer colores claros. Colores claros. Resaltan más en la tele. Es así. Comenzamos con las noticias. Tenemos hoy un programa con invitados de lujo. Vamos presentando quienes nos acompañan desde este bloque. Nos acompañan la asesora de menores del Poder Judicial de San Juan, Patricia Cireira, y también está con nosotros Fernando Castro, abogado, que volvió a presidir la Asociación de Abogados de Derecho Penal. Segundo mandato, ¿sí? Bueno. Correcto. Va a haber temas interesantes para tocar hoy. Pero comenzamos, ya se está distribuyendo Nuevo Mundo. ¿Cuál es el título principal, Juanca? El título principal tiene que ver con la nota que fue acá ayer, en la ventana, y tuvo muchísima repercusión. Con las palabras del presidente de ATAP, ATAP es la Asociación de las Empresas de Transporte, en donde dice que el boleto escolar prostituye totalmente el sistema. Lo que dice es que, igual que está pasando con los jubilados, en donde solamente se pasa la tarjeta sin poder validar la identificación de quién lo hace, con el boleto escolar van a sacarlo ahí, lo van a utilizar todos los integrantes de la familia, por una cuestión de costo. Hay mucha diferencia y el gobierno provincial va a tener que poner mucha plata para compensar esa diferencia de boletos. Claro. Ayer explicó el presidente de ATAP algo como cómo se va conformando el precio del boleto. Realmente el usuario paga solo una parte y hay una compensación por parte del Estado. En la medida que el boleto es más barato, lo paga el Estado. Y el Estado, de algún lado, saca la plata, ¿no? Y en la medida que el Estado no puede aportar más, tenés que aumentar un porcentaje mayor del boleto porque tenés que dividirlo en total del ingreso. Aprovechemos que esta Patricia Moreno nos explique qué es lo que se resolvió respecto al salario docente que se extiende, imagino, a otros sectores. Al docente, porque hay ítems que van nada más que en el nomenclador docente y en lo que es el salario y en el recibo de docente. Es muy difícil para un cualquiera, me incluyo, entender lo que es el recibo de sueldo docente. Le dan un 5% al básico, más 10 puntos. Estos 10 puntos es como si fuese una recategorización en la categoría que tiene cada docente. Eso es, por un lado. La asignación familiar, un 100%. Y se pasa lo que era conectar y fonir, que después como nación ya no lo pagaba más, pasa a llamarse conectar San Juan e incentivo docente. Eso también pasa al básico del docente. Por eso digo que estos ítems solamente los van a tener los docentes. Ahora, ¿todo esto, cuando se jubilan, lo siguen cobrando o no? Claro, porque pasa al básico. Pasa al básico, todo. Pasa al básico. Se les da, además, por cargo, que esto es lo que peleaban mucho los docentes, porque no es lo mismo el maestro de grado que la gente que tiene horas cátedras, porque puede tener 30 horas cátedras, puede tener 10 horas cátedras, un profesor, porque las va dando en diferentes escuelas. Ahora se hace una compensación también con los puntos, que de los 31 que tenían, se les dan 5 puntos más y pasan a 35, que eso también eleva la masa salarial del básico de los profesores, la gente de nivel medio y superior. Lo que hay mucha gente docente muy preocupada es qué va a pasar con las jubilaciones. Tienen un régimen especial que tiene que tener un mínimo de edad, que son 57 años y, además, años de trabajo. Con 30 de aporte y con un diferencial en lo que van pagando de jubilación. Se les descuenta más que a los otros trabajadores. Claro, pero lo normal es, una mujer se jubila con 60. ¿Pero qué pasa si mañana se sanciona la ley y se lleva a 65? Según nos explicó acá, Soledad Menín, una cosa es un derecho adquirido y otra cosa es una expectativa. Hasta que no se jubila es simplemente una expectativa. Pero los docentes tienen un régimen especial, porque las docentes... Sí, pero es una expectativa. Pero puede cambiar por ley, igual que se puso la ley... Claro, pero las docentes, por ejemplo, de educación especial por ley, ellas por ley, porque el estatuto docente, las docentes de educación especial se jubilan antes. Está bien. Acá estamos hablando de que si se cambia la ley, se pone un informe de todos a 65 años, te puede faltar un mes. La ley para los docentes, la jubilación de los docentes es diferente, siempre igual que la policía. Sí, pero eso es lo que explicó Soledad Menín, yo no soy entendido. Yo no sé si lo... Es que una cosa es una expectativa y otra cosa es un derecho adquirido. Pero yo creo que les va a salir muy difícil torcer la ley de los docentes a cubrir. En buena obra, yo no lo discuto. En cada cosa que se han sacado en los últimos tiempos, algunas con lógica, otras sin tanta lógica, pero lo están sacando. Sí. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Esto es para, les cuento, esto es para este mes de agosto y septiembre, pero han puesto una cláusula. Si la inflación se modifica, se vuelven a sentar el mes próximo. Está bien. En buena hora que lo puede hacer el sector estatal, porque el sector privado no lo puede hacer. Se ha quedado realmente muy desfasado en los sueldos, e incluso hay empresas que están al borde de cerrar. Es muy distinta la realidad del sector privado al sector público. Fíjate que hoy sale un dato de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Un matrimonio con dos hijos en la ciudad de Buenos Aires y propietarios de vivienda sin alquilar, están necesitando un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos para ser considerados clase media. Habrá que ver qué pasa con esta modificación que han hecho con los docentes, con el resto de los gremios estatales, porque los médicos y demás van a querer también modificar ese cinco por ciento. Por eso. Bueno. La parte privada es diferente. Joana, ¿qué tenemos? Sí, bueno, esta semana volvieron las copas. Sí, volvió Copa Sudamericana, volvió Copa Libertadores. El primero al salir a la cancha fue Racing. Ya jugó, se fue a Chile. Con Huachipato jugó y ganó dos a cero. Ahora también le queda por Libertadores a San Lorenzo enfrentarse, que la tiene un poco más complicada con Mineiro. Pero el partido donde están puestas todas las expectativas es en Talleres Racing. Partido que se va a jugar mañana. Talleres River. Y River, perdón, perdón. Talleres River, partido que se va a jugar mañana. Ya River viaja hacia Córdoba, lleva a Echeverry, lleva a Augusto. Todavía no está totalmente armado el equipo. Pero bueno, veremos mañana qué pasará. Y el juez le va a tocar a Boca enfrentarse a Cruzeiro. Una gran incógnita era el diablito Echeverry. Si podía o no estar en condiciones. La verdad es que se realizó estudios, lo han llevado hacia Córdoba. Y bueno, se definirá. Pero que va a entrar en algún momento del partido, entrará. Lo que todavía no se define es si va de titular o entrará después. Esta etapa de la Copa Libertadores. Es partido y de vuelta y uno queda eliminado. Es así. Estamos en octava de finales. Entonces, se juegan esta semana y la semana que viene, las vueltas. Muy bien. Juanca. Hay un fallo de la Corte Suprema en donde limitan los intereses en juicios laborales. Había un juicio laboral que según lo que había decidido la Cámara Laboral, le correspondía, había incrementado lo que le habían dado de indemnización, un 20.000% más. Le dijeron, miren, no hay forma, le dijo la Corte Suprema, de que apliquen esos 20.000 veces más al fallo. Había otro caso que lo detalla ahí. Una persona trabajó 20 meses y le fijaron 53 meses de indemnización. 53 sueldos. Entonces, dicen, miren, no dan los números. No dan los números de fundir a las empresas. La cuestión es que hay camaristas que siguen estas doctrinas que están aplicando, son las que tienen mayor preponderancia a Hugo Moyano, que tienen mayor preponderancia más permeable al sindicalismo, y hay otras cámaras que no siguen estas doctrinas. Lo que pasa es que cada fallo era millonario en serio y termina siendo imposible pagar incluso para empresas sólidas. Bueno, Patricia. Parece que conocemos que dice que todo bicho que camina va a parar al asador. Parece que va siendo cierta acá en la provincia de San Juan, porque siguen encontrando faena ilegal de caballos a través de vísceras y demás. Fue allanada una vivienda en el mogote y encontraron. Por lo que presumen, por la cantidad de cabezas y patas, podrían ser entre 3 a 5 caballos que habían faenado hace poco. Carne frizada también en una heladera. Además, 11 caballos vivos, gracias a Dios. Gran cantidad de pajaritos, aves, en una jaula y también armas. Así que se está investigando. Acá el problema es que dice que mucha gente sabe que hay gente que está haciendo eso y está mezclando, vendiendo la carne en algunas zonas, que se mezcla carne vacuna con carne de caballo. En última instancia, esto es un tema de habilidato, ¿no es cierto? Sí. El robo de caballos para faenarlo. Pero es carne. Pero también el chorizo que se come habitualmente. Dicen que puede tener harina, puede tener cucarachas, puede tener otras cosas también. No sabemos. Claro. Porque no está la... El rótulo. Hemos exigido muchos los octógonos para otro tipo, lo que viene industrializado. Pero lo que no viene industrializado, no sabemos qué comemos. El problema es que tampoco sabemos si los animales que están faenando tienen la sanidad suficiente. Hay gente que dice que no es ilegal, sino que hay mucha gente que se ha comenzado a deshacer de caballos que no pueden mantener. Entonces, los venden más barato y saben que van a la faena. Mira, yo recuerdo cuando venía un... No sé si era un jóligo para un circo a San Juan y se solucionó el problema de los perros callejeros, ¿no? Había leones. Todos iban a reparar a los leones. Ahora ya no vienen los leones. Sería un gran escándalo. Sería un gran escándalo, parte. Pero bueno, pero es... Fíjate las expectativas que hay en la parte de la construcción por la obra de la Ruta 40 Sur. Abrieron un lugar, correo, donde vos podías inscribirte si querías trabajar ahí. Se inscribieron de todo el país. Son 20.350 postulantes en una semana para trabajar en la Ruta 40 Sur. ¿Qué dijeron del gremio UOCRA? Que habían hablado con la empresa y con el gobierno, en donde, a diferencia de otras oportunidades, en donde había más vacantes, ahora como son pocas, únicamente van a tener prioridad los sanjuaninos. Bueno, Johanna, ¿qué tenemos para cerrar deportes? Sí, pasaron los Juegos Olímpicos, pero el 28 de agosto comienzan los Juegos Paralímpicos. Y San Juan tiene representante. María José Quiroga, quien se destaca en la disciplina del ciclismo adaptado, ya está haciendo sus últimos entrenos en la provincia para viajar a Buenos Aires, para allá viajar hacia París, para buscar, obviamente, una medalla. Así que la P que nos representará en los Juegos Paralímpicos de París 2020. Mañana tenemos concurso de intérpretes. Mañana tenemos concurso de intérpretes. Mañana venimos con mucho músico, porque venimos con bandas. Así que mañana, tres participantes, dos que pasarán a la siguiente instancia y uno quedará eliminado. Bueno, quedó algo... Principalmente que ventas de celulares y notebook llamó la atención, porque hay estadísticas, se han desplomado el 58% las ventas. Mucho tiene que ver con el comercio ilegal. Dicen que es impresionante la cantidad de celulares y notebook que están entrando por una cuestión de la variación del dólar, y por una cuestión impositiva, están entrando de países vecinos muchísimas. Yo no sé si todavía nos damos cuenta lo que significa tener este cepo cambiario, ¿no? Y la cantidad de dólares que hay. Pero es realmente absurdo que a alguien le llegue, supongamos, 10 dólares, pero resulta que hay un impuesto país que lo lleva a 13 dólares, 12 dólares. Y se van prendiendo cosas así. Lo que pasa es que vos te vas a Chile y capaz que vos compras la misma computadora, que acá vale 2 millones de pesos, por 600, 700, 800 mil pesos. Si no es una empresa que tiene que facturarlo, si no es para uso particular, es mucha la diferencia. Pero no solo eso, el que compre un auto le pasa lo mismo. El que saque un pasaje para viajar, que a lo mejor es por motivos de trabajo o motivos familiares, lo mismo, paga una barbaridad más. Si pudiera sacarlo desde Chile, le cuesta el 70% de lo que sale desde acá. Entonces, esta discrecionalidad realmente le está haciendo mucho daño a la economía. Hasta que esto no se elimine va a ser difícil poner en marcha toda la economía. Es así. Bueno, decíamos quienes nos acompañan, Fernando Castro y Patricia Siguera. La verdad que he escuchado las distintas versiones sobre los tres niños, que a primera hora se hablaba de estado de abandono. ¿Están en estado de abandono o no están en estado de abandono, doctora? Para resumir un poquitito el caso, un chico que iba a una escuela, le explica a la docente, le pregunta, ¿qué pasa que no viene tu hermanito de cinco años? Y ahí le explica una situación presumiblemente familiar en donde la madre se fue y hay un hombre viviendo en esa casa que está conviviendo con los hijos, no sería familiar y están investigando varias cosas. Entre otras cuestiones, si hay o no un abandono de esos niños. Bueno, veamos qué dice la doctora. Bueno, ustedes saben que primero agradecerles la invitación y que se puedan escuchar todas las voces. Mucho de las causas concretas, a mí no me gusta hablar, un poco para proteger el derecho a intimidad del niño, en este caso ha sido tan explosivo mediáticamente que me parece bueno aclarar algunos puntos. Esta es una causa que viene de mucho tiempo, no es nueva. O sea, la conflictiva familiar, digamos. Se tramita entre el primer juzgado de familia de la doctora Marianela López y yo soy la asesora. Los chicos estaban en custodia con la mamá, tres de ellos, el mayor está con el padre. Aparentemente, por las versiones que nosotros tenemos, la mamá habría salido de la provincia, pero no están con ningún, o sea, no estaban abandonados. Había una niñera y otra persona adulta, que estamos tratando de establecer quién es. Pero no hay abandono, ni muchísimo menos, al contrario, o sea, sí, esto que sienten los niños, que cuando la mamá no está en la casa, y así se lo han hecho saber a los docentes, que quiero como remarcar el compromiso, ¿no?, de ellos poner en conocimiento primero al progenitor, al papá, y decirle que los niños estaban como quejosos de que no estaba su madre y fundamentalmente que no estaban accediendo a algún desbaratamiento de derechos en cuanto a comida y demás. Se pone en conocimiento al padre, el padre inmediatamente recurre, ¿no es cierto?, al 102. El 102 otorga una medida excepcional, pero el papá considera oportuno revisar el estado de los chicos, o sea, el estado físico, psíquico, y bueno, y hay un titular que habla de abuso, nosotros en estos temas, nosotros digo, el Ministerio Público Fiscal en general, cuando hay una sola sospecha o hay algún indicador o cualquiera tema que roce el tema de abuso sexual infantil, intervenimos en el acto. Entonces, cuando a mí se me da la noticia, nosotros nos ponemos en comunicación con el doctor Mallea y la doctora Insigna, que son los fiscales que estaban de turno anoche, y este interviene Anibi. Entonces, Anibi hace un abordaje de los niños, tanto primero psicológico, ¿no es cierto?, para escucharlos, para ver, y posteriormente médico, y en el cual se descarta. Que no ha habido abuso sexual. No, y que no hay lesiones. No hay lesiones. No, digo que esto es muy importante que quede en claro, ¿no?, porque bueno, decir que... Sí, se va encuadrando la noticia. Sí, ya no es lo mismo, y me parece que también es bueno saber las actuaciones y los pasos que hay que seguir, que ante la sospecha nosotros actuamos. Yo me imagino que tanto que un padre tiene derechos y obligaciones. Supuesto. Más en este caso si la mamá es la que tiene la tenencia de los chicos y se va, tendrá alguna responsabilidad. Es muy difícil hablar de responsabilidad cuando después yo tengo que resolver en la causa, pero en la mayoría de las causas, ¿no es cierto? Nosotros decimos que como los hijos son usados a veces como botín de guerra, ¿no? Sí, sí. Entonces, algún viaje que está planeado o no, alguna situación de irse o de no comunicarle a quien ejerce los cuidados personales de la misma manera, padre y madre, y esto es la igualdad en los cuidados personales, que antes decíamos patria potestana, ¿no es cierto? Pero es un cuidado personal. Entonces, a mí me parece que sí, que hay una responsabilidad muy compartida y que debe ser respetada fundamentalmente, porque bueno... Pero saliendo de este caso, si hay uno de los padres que en ese momento está a cargo de los chicos y tiene que viajar, porque puede tener que viajar, más que dejarlo con la niñera, ¿no sería lógico poder avisarle al padre o madre de los niños para que sea esa persona que esté a cargo? Por supuesto, es más, eso sería lo lógico en dos adultos que se llevan bien y que no van a tribunales y tienen una causa de mucho tiempo, ¿no es cierto? El tema es cuando no es así, cuando los progenitores tienen rencillas internas, cuando priorizan sus intereses antes del interés superior del niño, y se pueden ir y pasan estas cosas o pasan cosas peores, ¿no es cierto? O sea, la idea es comunicar, no solamente al progenitor que se queda, que sería bueno que se quedara con sus hijos, sino también al juzgado que está interviniendo, es decir, bueno, voy a viajar tanto tiempo y los chicos van a quedar a cargo de tal persona, ¿no es cierto? Además, siempre hay una red familiar, siempre debemos contar con esta red familiar, también hay abuelos, también hay tíos, también... La medida excepcional que ha tomado la dirección de niñez, conjuntamente con... que ha sido refrendada por la doctora Marianela López hoy, es la guarda con estricto carácter provisorio al padre, ¿no es cierto? Una vez que abordemos toda la situación, y la ayuda de la abuela paterna, o sea, creo... También esta red familiar que no solamente la integra la consanguinidad, también hay madrinas, padrinos, es decir, hay quienes pueden hacerse cargo. Yo entiendo por sus palabras de que había una resolución judicial que daba en custodia a los chicos a la mamá, y la mamá se va sin avisar. Exactamente. Entonces, ahí es cuando yo le preguntaba si había una responsabilidad. Por supuesto. Pero el padre no tenía una audiencia que no ha estudiado. El padre dice que esta mujer, ya había faltado una audiencia que se le había citado, y él habla de los chicos en mal estado de, o sea, desnutrición y falta de atención. Sí, ha dado muchos detalles el padre, lo cual no me parece bueno, desde mi postura, digamos. Sigue parte del problema que tiene. Y no, y además van a la escuela. ¿Pero si no va a una audiencia donde ella es responsable de los chicos? Mire, yo voy a hacer el siguiente planteo. Estamos en San Juan. Todos nos conocemos. Esos niños van a una escuela donde tienen compañeros, donde ya los estamos estigmatizando. Hay un titular en el diario hoy que realmente es estigmatizante y es violento. Si la señora fue o no fue a la audiencia, que no se definía en el custodio, que estaba fijado, además, tendrá la sanción que su señoría estime conveniente. Y eso se verá dentro de un expediente. No me parece bueno estar ventilando las actuaciones, porque reitero, estamos estigmatizando a los niños. Esos niños saben de quién estamos hablando. Las sanciones que su señoría ha planteado, le vuelvo a reiterar, es otorgar la guarda al progenitor. Que, a ver, esto no es definitivo. Y van a tener que discutir en serio de nuevo cuando vuelva otra vez la madre y se vean las razones. Y el abordaje que hay que hacer. Acá en la actualidad son los tres chicos. Y hay un cuarto chico que también es menor, que tiene 15 años. Sí, pero ese chico hace 15 días que se fue con el padre. Que tampoco fue avisado al juzgado. O sea, yo quiero dejar en claro cómo hay veces que la justicia actúa tarde porque las partes actúan sin la anuencia de la justicia. ¿Está bien? Entonces, bueno, me parece a mí que está perfecto, que escuchemos al niño. Ya un chico adolescente con capacidad progresiva es más difícil que una imposición, digamos, que puede llegar a tomar una elección. Pero no se puede hacer ninguna resolución definitiva en materia de familia. ¿Por qué? Y porque las situaciones son dinámicas y van cambiando. Y quienes deben analizar estas situaciones son los equipos técnicos. Quienes deben escuchar a los niños y saber qué es lo mejor para ellos, cuáles son sus inquietudes, a qué escuela quieren ir, cómo se sienten con cada padre o no. Yo considero que son los equipos técnicos. Ayer los hemos escuchado con equipos técnicos. Hoy lo que se ha buscado me imagino que es normalizar la situación de ellos. Por supuesto. Que fueron otra vez a clases. Escuchándolos, ¿eh? Primero se los ha escuchado a ellos. No es que quiera defender el papel del periodismo, pero de algún lado salen las informaciones. De algún lado esto sale de la justicia. Por supuesto. Seguro. No, de la justicia no. De un sector de la justicia. No, no, la información que habían ido a la NIVI por una cuestión de investigar si hay o no abusos debe haber salido por alguna cuestión judicial. Pero sale de ahí. Yo tengo entendido, como dijo Patricia, que el papá es quien ha dado esta información. Puede ser el padre. Porque dice que él está pidiendo la custodia porque eso él considera. Él tiene una familia formada con otras negras. Eso lo digo porque lo ha hecho público a él. Y el chico mayor se había ido de su casa. Lo que yo no entiendo es que si ve que uno se va, cómo no pone atención en los otros. Y que están viendo la situación. Nosotros hemos visto con un extremo lo que ha sido esta semana el caso de la mujer de Córdoba que tiene tres hijos con una persona que es ciudadano alemán. Y ha terminado siendo perseguida como una delincuente porque dijo yo no quiero que mis hijos se vayan a Alemania y lo había decidido la justicia. Es decir, son muy complejos las situaciones familiares. Y ella dice, miren, mis hijos no conocen Alemania, lo estamos sacando de la ciudad. Pero han tenido que hacerlo, lo han subido en avión y ya van rumbo a Alemania. Es muy complicada la situación de familia. Con los niños. Es complicada siempre y cuando no se respeten algunos parámetros que se tienen que tener. El derecho del niño de ser oído. O sea, honestamente, escuchamos a los niños. Lo que quieren, a qué escuela quieren ir, con qué progenitor quieren estar, si están bien, si no están bien. En este caso concreto de Alemania, ingresaron al país de una manera legal. Porque subirlo a un avión, a una persona y llevarlo al exterior, si no hay una resolución... Es una resolución fundada. Pero ¿cuándo se fundan estas resoluciones? O por qué se toman, porque han sido escuchados los niños, si no son nulas. Para eso están los equipos técnicos, para eso está el asesor de menores, para garantizar este escucha. No nos olvidemos que el domingo es el día del niño y todavía se está discutiendo si es el día de la infancia o del niño. Lo cual me parece una grieta estúpida y estupidizante. Más de adulto que de chico. Más de adulto que de chico. En este contexto es donde estamos hoy analizando un problema particular. Es que yo creo que los problemas son de... Y donde están las redes sociales que informan y a la cual la gente que le cree mucho más que a los medios. Porque los repiten. Y esta información sale a través de las redes sociales. Es decir, estamos en tránsito hacia algo que no sabemos qué es lo que es. Sí, sobre todo a aquellas personas que estamos formadas más en la discreción y tratar de que estos temas que tocan a nuestras infancias o a nuestros niños y niñas, me parece que sería bueno tener prudencia antes de hablar, ¿no es cierto? Antes de hablar de un maltrato, antes de hablar de un abuso, tener prudencia. De todas maneras celebro y vuelvo a hacer hincapié en que hay una docente que tuvo la valentía de decir, bueno, no, acá escuchó, ¿cómo se entera la docente? ¿Cómo se entera la docente de esto? Porque escuchó al niño. Volvemos a lo principal. Sí, sí. Ser niño no significa ser incapaz. O sea, un niño tiene una capacidad progresiva y puede expresar lo que desea, lo que siente, con quién puede vivir. Y hay que escucharlo en serio. Por supuesto que la escucha debe ser por aquellos que estén capacitados, no cualquiera. Por eso están los equipos técnicos. Porque hay niños que desafortunadamente tienen naturalizada la violencia. y aún cuando sufren un maltrato o un abuso, quieren permanecer con su maltratador. Y esto es porque lo naturalizan a lo largo del tiempo. Entonces, de allí que sean importantes las escuchas de los psicólogos, de los trabajadores sociales y de las personas que tienen la idoneidad para esa escucha. Bueno, precisamente en estos días se cumple 10 años de la muerte de Eduardo Bustelo, alguien que dedicó gran parte de su vida precisamente a analizar el tema de la infancia y a tenerlo como protagonista, no simplemente como un actor de futuro. Es bueno esto. Sí, sí, sí. Eduardo tiene un librito que se llama El recreo de la infancia. Justamente él nos apoyó cuando elaboramos acá en la provincia el proyecto del primer Código Procesal Penal Juvenil. Es una personalidad internacional, era Eduardo Bustelo. Sí, sí, sí. En este tema era muy respetado. Sí, sí, sí. Y realmente fue él que vino con UNICEF a Argentina. Exacto. A través de eso hubo un cambio muy importante. Yo pude hacer el curso de especialización en materia de niñez y adolescencia en Chile, gracias a Eduardo Bustelo. Bueno, por eso es bueno recordarlo a los 10 años, porque por ahí, no sé, un manto de silencio tapa todo lo que pasó. No, no, bueno, claro, es que se viene trabajando en este tema de concientización, de tratar, ¿no es cierto?, y se ha avanzado mucho. O sea, yo siempre hago hincapié, yo este 24 de agosto cumplo 20 años como asesora de menores del Poder Judicial, lo cual para mí es un gran honor y un gran orgullo. Y en estos 20 años es impresionante el avance, desde lo jurídico, desde la escucha, desde la interdisciplina, el poder nutrirse de otros saberes y de poder aplicarlos. La verdad que, afortunadamente, San Juan es una provincia que en eso ha avanzado. Hay sectores de la población que todavía no son tan bien suficientemente escuchados, como puede ser la ancianidad, que los problemas que tienen alguna gente en su propia familia son muy grandes. Les sacan la casa, los arrojan. Hay problemas grandes y están algunos muy centrados en el tema de la mujer, que me parece muy bien, otros empiezan con el tema de los niños, pero el conjunto de la sociedad sería importante también atenderlo. Es dentro de nuestra órbita también. Nosotros, los asesores de menores y personas con discapacidad, también atendemos la violencia al adulto mayor. Hay un solo tema que se planteó acá. Hay 50 personas en lista de espera para entrar a un geriátrico del Estado, ¿no? Hay 150, nada más. A lugar de Baperón, concretamente. Exactamente, es el único. Es el único. Porque, obviamente, y pagarlo... Y ningún jubilado puede pagar el geriátrico. Esto es violencia. Absolutamente. Y no solamente eso, sino que hay quienes ejercen la violencia económica. O sea, nosotros tenemos casos diarios. O sea, esto es terrible, pero el nieto que le saca la tarjeta al abuelo y adquiere préstamos y no lo cuida de salud, o están postrados en una cama, o de verdad no se hacen cargo de los mayores. Entonces, sería bueno que de este panorama negativo podamos tener alguna salida. Y cuál es, que si alguien sabe de un adulto mayor que está pasando por esto, igual que de un niño que tiene... Siempre, yo remarco esto, que está viviendo un infierno, que puede ser maltratado, tanto sea adulto mayor, sea una persona con discapacidad que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque cualquiera de nosotros puede tener en un momento... No, pero el día de mañana, doctora, con la jubilación simplemente que no alcanza para pagar un geriátrico. Con un adulto mayor. También puede darnos un ACV, ya. Entonces digo, en esas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, tienen que acudir a la dirección de discapacidad, a las asesorías de menores que estamos incapaces, que estamos para esas situaciones extremas, a CAVIC para denunciar violencia de adultos. Y no al 911 directamente. Directamente, sí. Muy bien, muchas gracias, doctora. No, gracias. Vamos a un corte. Enseguida vamos a hablar del tema del que parece que está cadena nacional, habla todo el mundo, todo el día. Bueno, Juanca, se amplió la mesa. Aparte de Fernando Castro, que le habíamos presentado en el primer bloque, se suma Facundo Caselle, especialista en temas informáticos, y Gonzalo Chalo Molina, deportista olímpico, San Juanino. Dígame, ¿este es el deportista que le pidió la mano ante la torre de Israel? A su pareja, en la torre de Israel. ¿Que fue noticia mundial? Exactamente, porque aparte, a partir de ahí te deja el parámetro muy alto. ¿Por qué vas a hacer? Una barra muy alta, ¿cómo haces? ¿Cómo vas a ir vos? Salgamos a tomar un café y ahí te vas a declarar. Bueno, nos dejo la hora muy alta, no a mí, a los que venden después. Ya vamos a charlar. Bueno, hay casos que tienen una gran repercusión. El problema es, como yo recuerdo los tiempos del COVID, que todos los infectólogos se transformaban en estrella, opinaban todos. Uno prendía un televisor a las 3 de la mañana y se estaba hablando del caso. Este es el caso hoy, que para vergüenza de los argentinos, ha pasado entre un expresidente y su pareja. Pero como es un caso que tiene que resolverse en la justicia, y muchas veces la forma que la justicia mide las cosas, es absolutamente distinta a como piensa la gente que debe ser. Exacto, es así. Para tener idea, hoy podríamos decir que empezó el caso en la justicia. Sí, bueno. Porque fue la denuncia de ella. Este caso tiene dos escenarios. El escenario mediático, que ha sido el disparador, y el segundo, que es el judicial, que es el real. En lo mediático ya se ha juzgado. Sí, ya está. Bueno, todos quieren la máxima pena. Eso ya está clarísimo. Y está el otro, que es el expediente real, que es el que se acaba de iniciar con la denuncia de la presunta víctima. Y ahí habrá un requerimiento fiscal. El fiscal verá si hay mérito o no para iniciar una investigación. Se producirán las pruebas y veremos si esta persona es culpable o no. Dentro de eso, de hace unos años, la justicia tiene que tratar estos casos con perspectiva de género. ¿Qué significa eso? La perspectiva de género se viene de una convención internacional contra la violencia, contra la mujer de Belén do Pará, de Brasil, donde se abordó específicamente ese tema. Y la perspectiva de género significa no descartar nunca una denuncia de una mujer sería como atribuible una presunción de legitimidad. que obligaría a todos los estamentos del Estado a escucharla y activar todo el mecanismo que tiene el Estado preparado para abordar ese tema e investigarlo. Esa presunción de legitimidad no significa, ¿cierto?, que haya una eximisión probatoria. Es decir, esa teoría, ese escenario fáctico que plantea la denuncia debe ser acreditado. Para eso están las pruebas. Es decir, muchas veces se confunde que esa presunción de legitimidad ya implica un juicio sumadísimo y que merece una pronta condena. No es así. No es así. Por ejemplo, ¿una fotografía en un WhatsApp es una prueba o no es una prueba para la justicia? Es decir, depende de lo que usted quiera probar. Si usted quiere probar lesiones con una fotografía, no lo va a poder probar. No se puede probar. No, 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 ni con testigo. La única manera de acreditar lesiones es que usted, lesionado, vaya al médico legista, el médico legista los revise, llene la planilla que ya está confeccionada, le saque él las fotografías para determinar el estado y determine el grado de gravedad que pueda tener esa lesión. Si son lesiones que no necesitan una curación mayor a 30 días, son lesiones leves. Si supera ese tiempo, ya estamos en lesiones graves. Bueno, veamos la foto que ha impresionado a todo el país, que creo que recién la estaban... Estas son presuntas... Son las lesiones que dice la señora que ha sufrido. Sí. Ojo, que no lo ha desmentido Alberto Fernández. De lo que él es, tiene otra versión del motivo. Claro. Pero no es que dice, no era cierto esa... No, 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 claro. No, no. Eso prueba que ella ha estado lesionada en un momento histórico, pero no se sabe si en el momento que ella dice para denunciar. Es decir, cuando nosotros vamos a acreditar en la existencia de un delito, esa es la circunstancia del tiempo, modelo A. Es como yo le decía a Juanca, yo puedo haber el año pasado yo recibí una patada en mi pierna, tenía un monetón, sacarme una foto y después acusarlo a él ahora de que él me pegó. Entonces no se prueba. Si hay falta, se rompe el hilo histórico. Es un caso extremo que estoy planteando, pero la fotografía no dice del tiempo. Dice de un estado, dice de una circunstancia, pero no dice del tiempo. La única manera de que en un expediente por lesiones a una persona se la pueda condenar es que se acredite el tiempo. Ojo, acá no estamos haciendo una cuestión de valor sobre este caso para evitar que alguien diga que están a favor o en contra de alguien. Estoy hablando de... ¿Y cómo se trabaja en un expediente? Estoy hablando como abogado. Es decir, yo soy abogado defensor y lógicamente me presento en la foto, no prueba, prueba que esa persona en algún momento histórico tuvo un monetón. Pero no es la circunstancia de tiempo y modo lugar que ella dice que es productor de un delito, como es el delito de lesiones. La única manera es un médico legista con el certificado que otorgue el periodo de incapacidad y las fotos y las demás constancias que el médico legista crea necesariamente. De ahí la importancia de la mujer acudir a que un médico legista la pueda en general. Es vital, es vital. Si eso no se da, no hay juicio, no hay prueba de lesiones. No hay prueba de lesiones. Es como la autopsia para determinar la causa del desceso de una persona. Es decir, no se puede suplir por testigo, no es por foto. No, tiene que haber un médico, tiene que haber una práctica. Podemos ir a una parte técnica, aprovechemos que está Facundo Caselli. ¿Se pueden eliminar las cosas en los WhatsApp definitivamente o siempre queda rastro? Mira, esto incluso han habido consultas al proveedor del servicio que es Meta, en este caso Facebook, para poder levantar mensajes antiguos. Hoy WhatsApp tiene una encriptación entuendo, o sea, punta a punta. Vos mandás una foto, esa foto se encripta y después en el teléfono del que la recibe se desencripta. Entonces en el camino es muy difícil que alguien la pueda pinchar. Ahora, el que la envía la eliminó y bueno, perdiste. Por ahí capaz que la podés tener en un backup. Viste que WhatsApp te hace backups semanales, mensuales, podés llegar a tener en el backup. Y se puede desencriptar ese backup y tener la prueba. Hay que tener acceso al teléfono físico del cual se envió y el cual se recibió. Y depende de la tecnología de qué época sea también. Claro, sí, sí. Si es un mensaje viejo y la base de datos no la tenemos, mucho no vamos a poder hacer. Pero si es un teléfono actual que se restauró una copia de seguridad de mensajes viejos, está ya modernizada y se puede ver. Por más que lo haya borrado. Sí, sí, por más que lo haya borrado está. En el backup lo tenés. Lo que son estos procesos mediáticos porque están desarrollándose ante el público en el mismo instante, que deja a la justicia como lenta, al periodismo como tardío, a los intereses en juego expuestos, ¿no? Sí. Todo esto se da conjuntamente en un caso como este. Claro, claro, claro. Y lo que toman protagonismo son las cuestiones rimbombadas. Justamente las fotos que se publican tienen ese efecto, ¿no? Y son, digamos, todo viene por un interés, viene todo dirigido, ¿cierto? Hacia una tesis. Yo no es que esté defendiendo Alberto, ni mucho menos. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de abogado. Si Alberto me busca a mí como abogado, supone, yo cuestionaría esa presentación. Bueno, pero ya se llega al extremo de que antes que empiece el juicio se está pidiendo que le retiren los saberes técnicos. Y son cadenas anticipadas. Es decir, nosotros hemos llevado a la sociedad... ¿Cuál es el carácter de la renta vitalicia por ser presidente? ¿Es una jubilación, es una pensión, es una renta? Es una especie de atributo constitucional que se le da, digamos, por cuestiones de honor y de haber ocupado el sillón de Rivadavia. Una cuestión así, que esto podría ser derogado en cualquier momento. Es como, por ejemplo, el tema del sostenimiento de la Iglesia Católica por parte del Estado Nacional. Son cosas así que están en nuestro sistema constitucional y, bueno, que lo venimos... Pero eso no es una mala copia de lo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos, el expresidente tiene el nombramiento casi como presidente, se lo llama... Se lo sigue tratando como presidente. Presidente tal. Exacto. Por eso no se puede volver a presentar nunca más. No se puede volver a presentar. Representa al país como veedor en otros lugares. Da conferencias, sigue teniendo una vida activa. En otros lugares un presidente pasa a ser un senador. Acá hay casos como un gobernador de San Luis, voy a decir para no decir el nombre, que estuvo 10 días designado a dedo y está cubrando la renta. Claro, claro, claro. Estas son las cosas que... Incluso hay viudas de presidentes de facto que también están cortas. Sí, también. Hay hijas del presidente Guido, que hubo un golpe contra Frondizi. Guido quedó a cargo. Tenía una hija que aparentemente debe haber tenido una discapacidad porque todavía lo sigue cobrando hoy. Claro, claro. Pero es así, eso obedece a una necesidad de adelantar la punición, es decir, de someter a una sanción a una persona en un trámite sumarísimo para satisfacer un escenario ético y moral donde ahora el contexto de género es realmente repulsivo y todos los actores sociales se ven obligados de alguna manera a mostrar una opinión contraria. Es eso. Nada más. Es un simbolismo, lo que llaman el simbolismo penal, que no tiene repercusión, digamos, en el expediente. ¿Qué va a pasar saliendo un minuto sobre esto y si este caso se encuadra dentro de eso el juicio por jurado? Que aparentemente hoy el presidente iba a habilitarlo en la capital federal, creo. Sí, es que incluso en la provincia de San Juan que está suspendido, en casi todo el escenario procesal del país está provisto el juicio por jurado. Nada más que para cierto tipo de delitos, con cierta gravedad, cierta, cuando por ejemplo el delito esté amenazado con una pena de 20 años o más o perpetua, ahí se habilita el juicio por jurado. Que eso, a mi juicio yo no soy muy adepto del sistema de juicio por jurado. ¿Esto no va al juicio por jurado no va en contra de la necesidad de una sentencia fundada? Porque el juicio por jurado no necesita fundamento. Es que son dos cosas distintas. Por eso, y eso vence a un error que está en la constitución de 1853 que le hace mi querido amigo Alverdi, que hace traspola de la constitución de Virginia y del sistema neapoleónico, ¿cierto? La maestra de Francia de Estados Unidos. Y creó una cosa única, una base ¿cierto? Institucional. hizo un sistema jurídico al sistema neapoleónico introduciendo al país la codificación el código civil y el código penal ¿eh? Y meteo porque le gustó de la constitución de Virginia el juicio por jurado que viene del common law. Que son dos cosas distintas, ¿cierto? Son dos cosas distintas. El common law es un conjunto de jurisprudencia de casos resueltos por su similitud y demás. Que tiene otro sistema que no necesita la fundamentación que necesita sí en nuestro sistema constitucional. Acá un fallo que no esté motivado es nulo. Y acá el jurado lo único que dice es que van a ocupar es sin fundamentarlo. El que debe fundamentar ahí sería el juez. Debe hacer un fundamento. Sí, está convencido. No, pero está obligado a hacerlo. Por eso. Es decir que también hasta el juez es apagado de su facultad natural. Son sistemas totalmente distintos. Yo no acuerdo. ¿Les parece ir un pequeño corte y ya volvemos y seguimos con el tema? Y vamos a hablar también con Gonzalo Chalo Molina. ¿Es cierto o no que los zurdos son más habilidosos? ¿Alguien sabe? Hoy consulto. ¿Sí? Hoy estuve consultando. Sí. Yo en mi casa tengo tres que son zurdos. Después hay dos de mí que son zurdos. Pero he estado consultando y lo que dicen que el zurdo desde que nace se tiene que adaptar a un mundo que no está preparado para ellos con lo cual el cerebro está estimulado desde que nacieron a tener que adaptarse. Entonces eso hace que sean mucho más creativos pero no porque el cerebro sea especial sino que toda la vida se han adaptado a todo. Hasta abrir una lata a escribir y que no se te manche el cuaderno. Entonces eso hace que sea más abrigo. por ejemplo tocar la guitarra las cuerdas se colocan al revés pero por ejemplo sale un Messi o Maradona y los dos son zurdos. Tienen más creatividad. Tienen más creatividad. Por esa adaptación. Y hay algunos que son zurdos para comer también se dice porque se usa la palabra zurdo para todo. Zurdito para comer. Es como que comen más. Con los cubiertos o qué. No sé. Y en muchos casos porque antes obligaban a que fuesen diestro. Por ejemplo les ataban la mano izquierda para que tuviesen que escribir con la mano derecha. Y lo único que lograban es que fuesen a mi diestro porque estaban preparados genéticamente para escribir con la mano izquierda. Joana ¿qué le preguntarías a un deportista olímpico que se declaró ante la Torre Eiffel? Bueno la verdad que esto no lo he visto como que no ha sido como noticia o no han hecho hincapié pero deben haber sido los Juegos Olímpicos que más pedidas de matrimonios han tenido. No por algo bueno París es la ciudad del amor así que yo creo que es una de las intenciones por acá lo cual Gonzalo debe haber elegido ese lugar en particular para pedirle matrimonio a su. Bueno ahí está la pregunta. Sí, sí totalmente totalmente buenas noches para todos. Sí como yo dije antes siempre para mí fue un sueño formar mi familia y demás y este era un paso súper importante en mi vida más allá de lo deportivo en mi vida y elegí el lugar por eso porque bueno tenía que ser ahí con la torre en la ciudad del amor. ¿Y sabías la repercusión que iba a tener? No no me lo imaginé no me lo imaginé que iba a tener más repercusión la foto de la torre proponiendo el matrimonio que la foto misma de que subí después de los Juegos Olímpicos después de competir tuvo más más reacción más se viralizó más recordado por tu declaración que por tu participación como deportista la verdad que sí sí me sorprendió después yo me puse a ver en mi Instagram y estuve viendo los me gusta los comentarios y tuvo más me gusta más comentarios la foto de la pedida de matrimonio ¿Entonces fueron tus segundos Juegos Olímpicos? Mi segundo Juego Olímpico estuve en Río 2016 lamentablemente no se dio la clasificación para Tokio así que fueron ocho años de lucha de volver a de insistir durante todos esos años para volver a clasificar unos Juegos Olímpicos Increíble porque todos se definen segundos en lo tuyo es decir una pequeña duda uno que se caiga adelante te pueden tirar todo un año de preparación totalmente muy vertiginoso sí, sí, sí es un deporte de muchísima situación así como puede ganar cualquiera también pasa eso que por culpa de otro o por un roce de competencia algún toque algo pasa pasa esas cosas que a mí me pasó incluso en la última chance que tenía para poder clasificar me toqué con uno y casi me voy al piso casi me caigo ¿cómo es la competencia? y eso son entrenamientos en Santiago del Estero preparación antes de los Juegos Olímpicos y bueno como les decía son un deporte de mucho contacto y de muy pocos segundos donde no no se permiten errores ¿cuánto demora en total? la vuelta demora entre 30 y 35 segundos vaya explosión pura 8 años preparándose para correr 35 segundos así es así es como decía Usain Bolt hay gente que por ahí se queja o se da por vencido por no obtener resultados durante 2, 4 meses un año y nosotros que nos preparamos durante años para correr 10 segundos 30 segundos es así es decir en este deporte lo principal es poder vencer al miedo porque se va a una velocidad tremenda si nosotros o sea ya estamos como acostumbrados a eso entonces no tenemos el miedo pero si es una batalla constante contra la presión y la concentración que tenemos que tener para esos 30 segundos donde no podemos cometer ni un mínimo short lo que se ve que las caídas son peligrosas si estamos todo el tiempo al límite de las caídas es un deporte donde tenemos bastantes caídas lamentablemente tenemos muchas lesiones y por eso mismo que les decía recién es un deporte de contacto porque cuando ganó la medalla que es otra cuestión si bien es bicicleta el maligno él decía que tenía quebraduras de costillas varias y ellos se caen más que nosotros incluso más allá de que ellos se suben están solos en la bicicleta no con alguien más al lado pero incluso tienen más caídas que nosotros ¿cuánto pesa la bici? y más o menos entre 7 kilos hasta 8 kilos de acuerdo depende el material de cada bicicleta ¿no tienen freno? de detrás nada más freno de atrás ¿y no lo aprietas casi nunca? no, casi nunca se aprieta por ahí se aprieta nada más para acomodar la bicicleta en el aire por ahí si saltamos medio desacomodado o algo se usa para acomodar la bicicleta dentro de lo que ha sido la experiencia en la Villa Olímpica porque muchos han hablado de cómo eran las camas de cartón la comida ¿qué nos podés contar? si, yo mi primer mi principal queja y quizás la única por así decirlo es la cama la cama fue era bastante incómoda no sé las colchonetas los colchones que habían puesto eran súper súper duros súper incómodos no tenían ni siquiera el nivel parejo en la cama y bueno muchos sí se quejaron de la comida y principalmente del aire acondicionado ¿el calor? hacía mucho calor yo la primera noche también la sufrí porque no había encontrado bien cómo funcionaba el aire acondicionado y nada me picaron los mosquitos la pasé mal la primera noche o sea que ojo estamos hablando de París mosquitos mala comida mala cama el río Sena que agua contaminada contaminando son los problemas también del primer mundo no puede decirlo el primer mundo tiene los mismos problemas que nosotros así es uno piensa París lo mejor de lo mejor y bueno tienen problemas también con eso empieza ya la preparación para los ángeles veremos veremos por ahora el objetivo principal es el año que viene el mundial veremos cómo sigo físicamente mentalmente de motivación y demás para ver si encaramos otro ciclo olímpico más ¿cuál es la plenitud que se llega en el deporte tuyo? ¿de qué edad? mira es un deporte que es muy relativo ahora con respecto a eso la edad antes sí había más o menos una edad promedio donde por ahí se retiraban todos que eran los 30 31 como mucho el actual campeón olímpico y actual campeón del mundo tiene 33 entonces yo a los siguientes Juegos Olímpicos llegaría con esa edad con 33 años siempre se ha dicho que más o menos a la edad 25 26 27 donde tenemos una madurez una experiencia y un físico bien sería la edad potencia óptimo pero como te digo el actual campeón del mundo y el último campeón olímpico tiene 33 años bueno felicitaciones por las dos cosas por la participación y por la decisión de pedir el matrimonio ante la torre muchas gracias muchas gracias la verdad que muy contento muy contento por la experiencia nuevamente de un juego olímpico y bueno por este paso importante en mi vida bueno antes de terminar que con Castro enseguida que terminemos de redondear este caso porque es el caso que se va a hablar en los próximos días y una cosa es lo que pueden decir algunos medios interesados otra cosa que nos explique realmente cómo es un proceso judicial pero siempre quise saber cómo funciona un cajero automático porque uno va y pone hasta ahora lo máximo son 40 billetes que larga pero 40 billetes pueden ser si tenía de 100 pesos te larga muy poca plata si tenía de 1000 es otra cosa si te larga de 10.000 es otra cómo los los selecciona toda la plata está dentro del cajero claro a ver el cajero tiene distintos espacios donde se guardan como cassettes son unas cajitas que traen plata de la misma denominación un montón de billetes de la misma denominación entonces el cajero puede tener billetes de 10.000 de 2.000 de 1.000 de 500 entonces vos le pones entregame 100.000 el tipo te puede dar todos los billetes de 10.000 o te puede dar cambio depende de la programación que tenga si el cajero está puesto para que te entregue billetes de todas las denominaciones porque tiene los cassettes de las otras denominaciones te va a entregar cambios te va a entregar 90.000 te va a entregar billetes billetes de 1.000 y billetes de 500 por atrás el cajero cuando vos metes la tarjeta manda a un servidor en la nube esta persona existe es de este banco tiene plata puede sacar lo que está pidiendo y ahí reciente entrega el dinero ¿pero cómo cuenta? ¿cómo cuenta? ¿se puede equivocar? no, adentro tiene un sistema muy similar al contador de los billetes del cajero manual digamos es muy similar al sistema se cuenta varias veces cuando sacas la plata cuenta una cuenta dos se escucha se frena vuelve a contar vuelve a contar y cuando son más billetes demora más el tema porque hace el conteo varias veces puede pasar que te entregue un billete de menos o un billete de más en el caso después cuando hagan el arqueo en el cajero se van a dar cuenta que esa operación tuvo un billete de más o de menos y muy similar al momento cuando depositás depositás en el mismo cajero también hace el conteo ahí en vivo ¿por qué en el depósito muchas veces uno pone la plata para depositar y te devuelve billetes? porque ese billete no lo puede detectar porque cuando vuelve a estar ¿no quiere decir que sea falso el billete? no, simplemente te dice que ese billete no lo puede no puede saber fehacientemente que es válido por algún sistema de OCR o alguna detección de validez ve distintos puntos en el billete ¿esto entraría dentro de la inteligencia artificial o simplemente de la velocidad técnica? a ver la inteligencia artificial son un conjunto de si tal cosa tal cosa si no tal cosa si no tal cosa o sea lo que pasa es que están programados en este caso es una lógica física una lógica fija perdón como un lavarropa primer proceso lava el segundo enjuaga el tercero está programado procedural pero te imaginas la cantidad de gente que quedó sin trabajo con estos cajeros o al revés incluso nos dan más servicio y la gente que antes estaba dando los billetes entregando los billetes está haciendo otra cosa y sobre todo en un país como la Argentina donde los billetes son de tan baja denominación pensemos que el billete más alto que todavía no lo leen muchos cajeros el de 10 mil son poco más de 7 dólares pero el problema es en lugares donde no hay tantos cajeros como puede ser un departamento turístico en donde un día de fin de semana largo si no hay una reposición de cajeros el sábado a la mañana ya no hay claro acá no acá porque hay muchos cajeros y capaz que se reparten más no, claro pero por suerte hoy la plata digital la billetera es moneda corriente hoy una propina te la reciben con una transferencia el que cuida el auto vos le decís no tengo plata no te preocupes me he copado no tenés excusa claro está bien bueno vamos al caso este Juanca técnicamente aprovechemos que está acá hagamos de cuenta que no es Alberto Fernández que no es Fabián Ayane una persona que hace una denuncia mostrando como se ha mostrado esta foto y con testimonios puede quedar detenido el acusado o no preventivamente depende de muchas circunstancias depende de qué tipo de sistema se vaya a aplicar porque acá se está dudando de la competencia de quién es del lugar del hecho si va a ser acá si puede ser en España depende del sistema si es del sistema viejo el sistema mixto bueno una vez presentada la denuncia el fiscal evalúa si cree que hay mérito cierto para iniciar una investigación hace el requerimiento de instrucción que es la investigación se lo pasa al juez federal el juez federal es el que se encarga a partir de ese momento de la dirección del proceso que ahora está delegando en el fiscal la investigación esa es una nueva práctica entonces ahí se inicia el proceso si la calificación legal o si las pruebas a primas falsas son muy graves puede ameritar una detención acá recordemos que el caso de la fiesta de Olivos no tuvo una condena porque fue una multa ni siquiera fue una aprovecho fue una multa con lo cual no le da un antecedente de sentencia previa claro claro no es reincidente claro en este caso ser un presidente que puede tener un expresidente que puede tener influencia para presionar a testigos puede ser motivo para que lo dejen detenido podría ser sería una de las hipótesis de la peligrosidad procesal cierto pero eso hay que demostrar eso hay que demostrar si el otro tema es que al ser un caso tan mediático se puede estar influyendo sobre quienes tienen que juzgar porque es un caso muy mediático lamentablemente es así no pero los fiscales saben que una lesión se prueba con un certificado médico legista es decir por más que el cine la televisión todos los periodistas de radio estén con la foto Fernando la última pregunta tiene que ver con el secreto de confidencialidad de quienes están en la casa rosada o en olivos ¿existe eso o no existe? bueno es el deber de guardar secreto por las relaciones eso es viejo es decir la relación entre el médico y el paciente la relación entre el sacerdote y el feligré la relación entre el abogado cierto y el cliente del contador y el claro pero en este caso entre el presidente de la nación ¿cómo está? quienes trabajaban ahí que trabajaban ahí aparte de servir y también son secretos de estado serían necesarios pero un juez puede eximirlos puede relevarlo cierto podría llegar a relevarlo hay ciertas hipótesis en las que no por ejemplo si es en el sistema viejo un clérigo no puede ser por más que sea autorizado no puede por sus votos por su creencia y demás bueno lo concreto Juanca es que esto recién empieza y que ahora hay que sostener las pruebas que se han aportado y que va a haber dos juicios uno en los medios no, ese obviamente no tiene una sentencia en la justicia y otro en lo que va a ser el proceso judicial yo escuché un abogado esta mañana decir que según el relato de la víctima ya iba por lesiones graves continuadas por las fotos nada más y por relatos pero ahora ya ha dicho que era en 2016 no era un libro no, no pero es una cuestión cierto va a tener yo veo que es una denuncia que viene flojita el papel y va a tener que hacer mucho esfuerzo para aclaritar todo lo que dice está bien muy bien